Para un producto nuevo sembrar Que se olvidaron de cantar papachina Con la duro boca y la pepe pan Que trajeron entre otros lugares Para que no quisieran asesorar Y hoy en lugar de poco Se condena conca Que no hay amores, hay enemistad Que no hay amores, hay enemistad Que no hay amores, hay un bar a su Que no hay temor, hay un bar a su Marihuana, la pepe pan Que no hay amores, hay enemistad